Rolando Ochoa, uno de las nuevas generaciones del acordeón Vallenato, hijo del maestro Calixto Ochoa, entrega a sus seguidores en su voz y acordeón sus canciones. Son 12 temas de su autoría grabados por los cantantes del momento, entre ellos Cantinero por Silvestre Dangón, El Terremoto en la voz de Martín Elías, su compañero de grupo y 10 canciones que durante los últimos 3 años forman los éxitos del folclor Vallenato. Rolando tiene la vena musical de su padre como acordeonero, cantante y compositor. El maestro Calixto tiene en su haber más de 1.800 canciones grabadas. Por lo tanto, hijo de maestro, sale compositor.